¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estoy aquí disfrutando de estas novedades que nos traen nuestros amigos de Novelmex. Digamos que esta es la versión Novel Gamers y están enfocados en cosas retro y están padrísimas. Esta vez tengo aquí cosas de Space Invaders que están buenísimas y eran estas navecitas que empezaban a destruir unos extraterrestres que iban llegando e ibas cambiando los niveles. Pero bueno, les voy a enseñar ahora lo que nos trajeron nuestros amigos de Novelmex. Estas cartas tienen en la parte de en medio una línea abre fácil. Y vamos a ver, el Joker es el Game Over. Tenemos un color verde, un color aqua, la siguiente color anaranjado y en color rosa. Y luego, como siempre, unas cajitas súper bonitas de lata que a mí me encantan y así se protegen mejor. Una cosa que me gusta mucho de estas tarjetas es que son plastificadas y eso ayuda a que podamos usarlas, a que podamos barajarlas y no tengamos muchos problemas porque se doblaron o se rompieron o las puntas empiezan a ser feas. Nuestros amigos de Novelmex siempre cuidan la mejor calidad en estas cosas. Mira, les voy a enseñar que no les estoy mintiendo. Súper buena calidad y están súper bonitas. Esta edición especial me encanta. La vamos a guardar de nuevo. Se protegen. Y bueno, en este caso las volvo a meter a su cajita. ¿Pero qué más nos traen nuestros amigos? Tenemos por aquí, estas son unos stickers para todos nuestros gadgets. Si a ustedes les gusta personalizar su celular o su computadora o su tableta, lo pueden hacer con estas estampas que también son Space Invaders. Miren, por ejemplo, podrían tener en su teléfono celular este arcade o podrían tener alguno de los invasores. También están las naves. Ah, esta me encanta porque es como la pantalla. Aquí estaban las naves, pero además el título. Este está buenísimo como para la tableta. Y tenemos por aquí en otros tamaños la navecita y los bugs a los que matábamos. Como pueden ver, trae una, dos, tres y cuatro posibilidades para personalizar hasta el coche. Si le quieren poner en la parte de atrás del coche van a decir qué retro están. Ahora, vamos con este. Este es un arcade. Es un llavero. A mí me gustaba mucho cuando era más pequeña tener colección de llaveros. Y creo que este me hubiera gustado muchísimo tenerlo. Está justo la parte de aquí del arcade donde indica qué juego es el que vas a jugar. Y está súper bonito porque están muy detallados los botones, los controles, donde entraban las monedas. Y bueno, el juego que estamos jugando en este caso es Space Invaders. Y está súper, súper lindo. Y por último, les voy a enseñar esta que es de mis favoritas, que son las lamparitas. Vamos a secarla. Y como pueden ver aquí, ya está encendida en azul y se ve todo, todo el juego. Y pueden ver en la parte de arriba también cómo se encienden los fantasmas. Pero si no les gusta el color azul, podemos hacer un cambio a verde o podemos cambiarlo a rojo. En este caso es como amarillo. Este pink me gusta. Este azul. Blanco. Y en este empieza a cambiar de colores. Y además lo pueden ver proyectado en el techo. Pueden ver cómo se proyecta. Y entonces a lo mejor sí tienen niños pequeños para que se entretengan jugando. O simplemente nosotros en lo que terminamos de hacer nuestras cosas antes de dormir. Miren, vamos a ver aquí también cómo se ve. En azul se ve padrísimo. Creo que es de mis favoritos. Se ve muy espacial. El verde. El rojo se ve un poquito más intenso. El blanco hace que luzcan todos los colores. Está súper, súper bonita esta línea. De verdad me gusta mucho. Estos son los blancos. Y vuelve a parpadear. El mundo parpadeando va cambiando de colores. ¿Qué les parece el juego, amigos? Están padrísimos. Toda esta línea que está especialmente hecha para gamers. Pero sobre todo los que nos gustan los juegos retro. Ya sea que nos recuerdan nuestra infancia o que se están poniendo en moda nuevamente. Pues los invitamos, juego amigos, a buscar esta nueva edición que nos dan nuestros amigos de Novel Mechs. Y bueno, toda esta línea que se llama Novel Gamers. Que esperamos que les gusten muchísimo. A mí me encantaron. A mí las cartas. Creo que voy a empezar a coleccionar cartas. Eso me está preocupando. Pero bueno, como pueden ver tenemos muchas opciones para los que son coleccionistas, para los que simplemente les gusta jugar. Pero sobre todo para los que les gustan los videojuegos. Esta es una súper buena opción. Nos vemos en la próxima. Yo soy Pina y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. All right. Gracias.